¿Qué es el programa de exposiciones que tenemos? 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 Expresionista quiere decir que tú puedes reconocer una figura, una imagen, pero que no tiene exactamente la figura como si fuera una fotografía. ¿Verdad? Esto podría ser también expresionista. Y mi pertiente en cuestión del legado que nos han dejado muchos artistas en la historia del arte, pues para 1916 por ahí, en Suiza apareció un grupo de artistas que hicieron el movimiento del Dadaísmo. Y el Dadaísmo para mí ha inspirado mucho, me ha inspirado mucho en eso. Especialmente un artista francés llamado Marcel Duchamp. Y Marcel Duchamp tenía una idea de usar los ready-made, usar cualquier objeto que funcionara por una cosa o diseñado para algo. Entonces la utilizaba para hacer una obra de arte. Así que yo tengo la libertad esa de estar entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Que sí, que sí, es una pieza que es hijo del sol otoñado. Si ustedes observan en el otoño el sol, se puede casi apreciar sin necesidad de cubrirse la vista. ¿Verdad? Y este personaje aparece como hijo del sol otoñado en un espacio elevado observando a su papá solo. Que, bueno, como esas cosas van surgiendo, van surgiendo, ¿verdad? ¿Dónde usted cree que está situada nuestra universidad en este momento en lo que respecta a la producción y apoyo a la creación artística y hacia dónde se debería encaminar para poder mejorar nuestra situación? Hace unos cuantos años el rector había hablado que iba a hacer, al lado de allá, van a hacer una extensión al centro de estudiantes. Y yo le dije, me imagino que si hacen eso, deben por lo menos tener un espacio para que haya una galería de arte, ¿verdad? Con cierre, que no uno pueda hablar dentro del sitio, porque antes teníamos una acá preciosa, que la ocuparon para otro aspecto. Pero sí, yo creo que aquí está bien cimentado todo. Por el azarte, si no fuera por mi salón que está allá, que tú lo usas. Yo lo prestado. Lo estoy prestado. Que aquello es lo único que podemos decir aquí que tenemos, además de este espacio, cuando presentamos la exposición, que tenemos para poder apreciar arte. Y aquello que tengo yo allí es una cosa descomunal. Así que si ustedes quieren visitarlo, antes de que yo elimine todo lo que tengo allí, lo pueden hacer, ¿está bien? Hay que fotografiarlo. Cuando el artista Sadov Marchani evalúa su propia obra a través de los tiempos, ¿puede identificar un periodo o unas influencias particulares a través de los tiempos que han incidió o influenciado esa obra en ese momento dado? Sí, sí. El vadaísmo, como les indiqué anteriormente, porque tuvieron la gran libertad, la gran libertad que tampoco querían pasar a la historia ellos. Hacían sus reuniones pequeñas, reuniones, presentaban sus obras, y al presentar sus obras, allí cada uno era el que opinaba de la obra del otro, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque, por la libertad. Yo soy una persona que me siento libre en cualquier lugar, ¿verdad? Como me ven ahora, ¿verdad? No me puse la corbata. Ya, la noté. No me la puse la corbata. Pero me lo pongo un día de estos para ver que sea la que sea libre. Pues, el concepto de la libertad y la formalidad están como muy a la par conmigo. Me encanta la informalidad, pero también me encanta la formalidad, ¿verdad? Y cada vez que yo veo una oportunidad de hablar con alguien o enseñarle algo a alguien, yo trato de dar lo mejor posible. Contando los días, porque me voy en mayo, me retiro en mayo, y estoy contando los días. Pero no los olvidaré. Para nada los olvidaré. Siempre van a estar aquí.